Fecha conmemorativa en el mundo, Día Internacional de la Mujer, de aquella mujer que busca mejores condiciones, mejores condiciones laborales, igualdad, derecho en esta sociedad. Aquel sacrificio que un grupo de mujeres hicieron en los Estados Unidos y donde la maldad se empoderó en aquel momento para encerrarla dentro de aquella fábrica de textil, murieron alrededor de 145 mujeres carbonizadas, marcó la historia. Y da inicio justamente a esta fecha que ha sido instituida desde los años 70 para honrar la memoria de aquellas mujeres y al mismo tiempo dar a entender la importancia de ese ser humano, que para nuestro entender creo que aún falta mucho más, pero ha ido cambiando aquella ideología que se tenía del sexo débil. Y ese sexo débil que en mucho tiempo ha sido opacado por un machismo ha cambiado totalmente. La mujer hoy en día juega un papel fundamental en esta sociedad de equidad, de equilibrio fundamental y principalmente en la familia. Y esta fecha más que celebración es conmemorativa. No hay motivos para celebrar, porque en aquel momento, justamente ese 8 de marzo fue un sacrificio lo que se hizo. Fue algo increíble. Y por ende, cada mujer en el día de hoy debe de enarbolar, de levantar su voz y de seguir exigiendo, señores. Los tiempos han cambiado. La mujer en nuestra sociedad, en los actuales momentos, está jugando un papel fundamental. Y así lo ha querido o lo ha dado entender, incluso el presidente de esta república, donde ha optado por darle, por posesionar, por poner mujeres en cargos importantes en este país. Porque se habla de equidad, de equilibrio. Y justamente eso es lo que se busca. En el día de hoy, nosotros queremos felicitar a cada una de esas mujeres emprendedoras, a cada una de esas mujeres que día a día se levantan pensando en un mejor país, en un mejor futuro, en un mejor bienestar para ella y su familia. Destacar aquellas mujeres valientes que se levantan todos los días para buscar ellas el sustento en sus hogares. Aquellas mujeres que han quedado solas y que han tenido que levantar, que darle de comer a sus hijos porque, lamentablemente, en la vida no han podido convivir con otra persona, con otra pareja o con un hombre y ellas se han levantado. Felicidades a cada una de esas mujeres y desde aquí, seguir, ¿verdad?, enalteciendo su labor y pedirle a los gobiernos del mundo que continúen proporcionándole a las mujeres mayor oportunidades, más empleo, más confianza. Soy de lo que pienso, aquella frase que se dice al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Es de decir también, o al lado de una gran mujer hay un gran hombre. La mujer hoy en día no es el sexo débil, señores. Todo por el contrario. La mujer es un ser increíble, un ser lleno de fortaleza. Y bueno, usted dirá, sí, ¿cómo así? Claro que sí. Piense en los nueve meses que una mujer dura para dar a luz, en el sacrificio que tiene que dar esa mujer, entregarse en cuerpo y alma, desprendiéndose de todo para dar a luz, para traer otra vida. Y durante ese proceso de nueve meses es mucho lo que se sufre, que incluso podría decir que muchos hombres, a mi entender, no soportarían todo el sacrificio que aguanta una mujer. Felicidades y en el día de hoy veneramos y enaltecemos a todas las mujeres del mundo. Que viva a la mujer en este día internacional. Continuamos. ¡Gracias!